Bueno, y dime, ¿qué te trae por aquí? Ay, primo, primo, si te cuento esto me demoraría un día entero, ¿ah? Las 24 horas. Ya estamos por la mitad de las 24 horas, oye, hijito, ¿ah? Cuenta. A ver... ¿Preparado para escuchar esto? Siempre estoy preparado. Ajá, por eso soy tu primo, ¿no? Sí. Bueno, primo, lo que pasa es que la ardilla, ¿no? Que cobraba las rentas, así. Cuando me probaba, cuando me probaba, cobraba, oye. Ya, sí, 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 cuando me cobraba a mí, yo no le pagaba, porque tú sabes con el problema que estoy ahora. Me han despedido del trabajo, ¿no? Claro, por tu comportamiento. ¡Cállate! Después conversamos eso. Entonces, esta vez me sacó de la casa. ¿Te botó? Sí, me tengo que quedar a vivir contigo. ¿Te guardaste una cama por ahí? Ah, sí, claro. La cama de mi mujer todavía la tengo ahí. Tranquilo, ahí te puedes quedar. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¡Listo! Ahora sí me puedo ir tranquilo. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 'deo a mi mujer! ¡Te vas a boost! ¡Nostreck control!